Hola mi gente linda, mi gente bella, hoy voy a hacer unas pechugas rellenas de mortadela y queso y vamos a rellenar otras con champiñones. Esta es una receta supremamente fácil, sencilla y muy rápida de hacer. Para un almuerzo queda súper bien, la podemos acompañar con papitas a la francesa o con una arepita. Vamos a bañar con un poquito de salsa de bechamel, acompáñenme. Aquí en esta peila tengo los champiñones, vamos a ahorrarlos un poco. En esta vamos a hacer la salsita de bechamel. A nuestra salsa de bechamel ya tengo aquí la mantequilla, voy a adicionar la harina de frigo, dos cucharaditas, vamos a seguir revolviendo bien. Le voy a colocar el ajo en polvo y vamos a seguir revolviendo. Vamos a ir adicionándole la leche. A nuestros champiñones le vamos a adicionar un poquito de salsa de ajo. Ya por aquí está la salsa de bechamel, quedó súper, súper rica y en un punto cremosita. Yo le adicioné un poquito de orégano y tomillo para que le dé un toque bien rico. Y una pizquita de sal, quedó súper. Aquí tenemos nuestra pechuga, vamos a hacer nuestros rollitos. Vamos a hacer esta con queso y mortadela. Coméntale pues que mis manos están completamente limpias. Si queremos podemos echar dos capitas de queso. Y vamos a envolver. Ya con unos palitos vamos a pinchar para que no se nos salga el relleno. Vamos a colocar un poquito de margarina aquí en nuestro sartén, donde las vamos a colocar a dorar. Aquí ya está nuestra primera pechuga. Vamos a hacer esta otra pechuga rellena de champiñones. Van a quedar súper deliciosas. Y le vamos a colocar quesito. Aquí ya está nuestra pechuga rellena de champiñones. Vamos a ir colocándolas en el sartén. Esta otra también la voy a rellenar con mortadela y queso. Aquí ya están nuestras pechugas. Vamos a dejar que a fuego medio se empiecen a dorar por todos los lados. A que se suscriban a nuestro canal. Belleza, salud y mucho más. Activar la campanita, las notificaciones. Darle like. Enviarnos corazoncitos. Darle me gusta. Y compartir para que muchas personas se beneficien con estas recetas fáciles de hacer en casa. Comentarles que no soy chef. Ni he hecho cursos de culinaria. Simplemente hago recetas para compartir en familia. Mi gente linda, mi gente bella. Miren como han quedado estas pechugas. Vamos a emplazar. Nuestra pechuga. Y vamos a bañarla con la salsa. Como mesuraron un poquito de champiñones, se los revolví a la salsa. Mira mi gente. Miren como queda este plato. Supremamente delicioso. Acompañaditos con papia a la francesas. Muy bien presentado. Vamos a probar. Vamos a probar. La pechuga que está rellena con queso y mortadela. Ay, no se imaginan que cosa más rica. Los jugos son deliciosos. El sabor, la textura de la salsa quedó. Háganla en casa, compartan y disfruten en familia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.